De lo que te vas a encontrar aquí en una convención de G.I. Joe, puras joyas de las tortugas ninja, no manches. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate, Raúl El Peloñe. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Grapevine, en el estado de Texas. Estamos en una convención de G.I. Joe, así se llama la G.I. Joe Convention. Vamos a buscar esos juguetazos de pelos, me los traje hasta el estado de Texas completamente gratis. Acompáñame. Como pueden ver hay de todo un poco, ¿no? Estos G.I. Joe's que son un poco más modernones. You bag it, you price it. Órale. O sea, hay de muchas cosas de dónde escoger, ¿eh? Como tanques de oxígeno, diferentes armitas. Después aquí tenemos los cuerpos. Puedes hacerte de todo un poco. Y como pueden ver ahí, este compadre trae su bolsita. Entonces vas escogiendo tú las bolsas y vas escogiendo entre las cajas los artículos que necesitas. Yo creo que está muy bueno el concepto, ¿eh? Nada más como dato curioso, esta es la primer convención que yo visito en la cual ya no tienes que usar mascarilla. Entonces, se siente uno ya un poquito más liberado. Bien a todo dar. Podemos ver que no solo hay G.I. Joe's en esta convención, sino vas a encontrar de todo un poco. Como por ejemplo, aquí tenemos este paquete de las Tortugas Ninja NECA, que incluye todos estos artículos. Además también, si de NECA se trata y de Tortugas Ninja, chéquense esto nada más. Entonces, aquí tenemos The Secret of the Ooze, el Super Schroeder en 45, el Schroeder negro también. Este paquete de Leonardo y Donatello de NECA. Y aquí tenemos este paquete de las Undercover por 200 dolarotes. Estos paquetes se volvieron imposibles de encontrar. Y de hecho, se hizo viral un video donde se puede ver a un trabajador de la Target agarrando como tres de estos paquetes de Tortugas Ninja, clavándolos. Y pues la comunidad de coleccionismo, ¿no? Se prendió. Es más, ahí les va. Aquí les dejo el video. ¿Ustedes qué piensan? Aquí tenemos de la línea Godaikin. Chéquense esta hermosura. Este es God Sigma. Hasta ahorita no me han dicho cuánto cuesta, ni qué tan completo está, pero la neta es una piezasona de pelos. Para la gente que no sabe qué es, los Godaikins, esta línea que bueno, se trajo Bandai japonés a su subsidiaria Bandai América en los Estados Unidos. Son sus robots famosos en Japón y nada más les puso esta línea Godaikin para poder venderlos. Desarrollaron esta especie como de estuche. Aquí tiene la agarradera para que los niños americanos lo cargaran a principios de los ochentas. Lamentablemente no pegó mucho esta línea porque los niños no conocían quiénes eran los robots. O sea, sí estaban muy bonitos, estaban muy bien hechos, pero ni siquiera sabían quién era God Sigma, quién era Tetsujin y muchos, muchos otros más. Que fueron parte de esta línea Godaikin. Y además también eran caros, bastante caritos en su tiempo. Uy, mira nada más, nos encontramos de Hybe. Este es el playset de Sectors. Es, creo yo, uno de los playset más grandes de los ochentas. Por lo menos aquí está la caja. También aquí el que está encargado de la tienda. No me supo decir qué tan completo está, ya de que el que se encarga de poner este puesto o el dueño de estas piezas no está aquí en este momento. Entonces hay muchas interrogantes. Qué tal todos estos juguetes setenteros, sesenteros, wow. Miren este Spider-Man. Aquí tenemos este Space Scrawler. Major Matt Mason. Aquí tenemos algunos móviles de G.I. Joe. Este, que se llama The Whale, la ballena. Es bastante carito, eh. Sobre todo estas piezas son difíciles de encontrar. Recuerdo yo una vez que compré el playset de Mask. Venían algunas de esas aletas ahí también incluidas. Y las vendí en internet por una buena lana, eh. Completar uno de estos es todo un boleto. En la parte de atrás tienen hasta juguetes de Evo Canivo. Vemos G.I. Joe's en la parte de abajo. Mira, aquí tenemos estos Thundercats. Se les puede pelar, se les puede ir de repente un Thunder Wings leono. Uno nunca sabe. Hay que darle una escarbadita. Pero me da gusto, ¿no? Encontrar por lo menos varios Thundercats. Es difícil de verlos de repente. Aquí en la parte de abajo tenemos Masters of the Universe. Tenemos Motus. También. Uno nunca sabe qué variante de pelos te puedas encontrar. Así que vale la pena pues darle su escarbadita. Y a eso venimos, ¿no? A divertirnos. Señores, y aquí tenemos qué tal este G.I. Joe con su cicatriz ahí en la cara. Y luego aparte también, chéquense este G.I. Joe Desert Patrol Attack Jeep. Estamos viendo aquí la caja canadiense. Esta versión salió en 1967. Mientras que les voy a enseñar la americana. Chéquense. Esta es la americana, la que está aquí parada. Están pidiendo $1,500 dólares por este hermoso Jeep. Desert Control Attack Jeep. Otra de las piezasonas de pelos es, chéquense qué tal este G.I. Joe Official Space Capsule. Con su Space Suit. Esta es la versión regular. Esta es la versión que tú podías comprar en cualquier tienda. Pero, y de hecho hay varios. Pero si tú te metes en variantes, bueno, pues tienes que tener esta. Que es lo mismo. Es el Official Space Capsule. En Authentic Space Suit. Pero, este trae una especie como de globito alrededor. Y la caja también. Chéquense cómo no tiene colores. Esta es la Sears Exclusive. La exclusiva de la tienda Sears. 1,966. Esta pieza zona de pelos. Y lo que me llama la atención es que no tienen una, ni dos de estas piezas raras. Sino tienen cuatro, cinco. Y, pues el dueño dice que está aceptando ofertas. Así de que, pues toda la bandita que le gusta a G.I. Joe's. Esta convención definitivamente es para ustedes. De lo que te vas a encontrar aquí en una convención de G.I. Joe. Puras joyas de las tortugas ninja, no manches. Entonces, comenzamos con este que es el Shote. De los Shogun Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. El Shote es candela pura, señores. Y está Carter en este Protective Case. No está AFA, o sea, no está grabado. Pero está increíble. ¿Y qué me dicen de este Shogun Triceratón? No, te manches. Qué hermosura de juguete. Pero definitivamente el que sí está de pelos. Uf, me enamoré. Miguel Ángel Undercover. Es la primera vez que veo un Undercover Carter. Tiene un poco de daño de sol. Y la tarjeta está algo amarilla. Pero la neta está de pelos, ¿eh? Sí está muy bonito. ¿Y qué me dicen de este? El Scratch. El Holy Grail de las Tortugas Ninja. Increíble. Ni siquiera quiero preguntar por cuánto lo están vendiendo. Que ahorita lo vamos a hacer nada más de puro cotorreo. Y tenemos por acá, mira esto. El Hotspot. Este también es de los duros, de los pesados. Aunque les voy a decir algo, ¿no? Ya estos tres le están ganando fácil a este Hotspot. También tenemos aquí al Robotic Food Soldier. Está con todo, la neta. Otro Full Soldier que también estos ya se están cotizando bastante sabroso, bastante bien. Doctor L. Shredder por acá. No, no, no. Puro juguetazo de pelos. Mira nada más. Está chulada. Aquí tenemos a el Undercover Donatello con el Fantasma, el Invisible, Miguel Ángel. Impresionante. Estos dos juntos son lumbre pura, ¿eh? Mi compa Gerardo de Intergerardos, por cierto, síganlo ahí en su canal, me ha dado un consejo y me ha dicho, si te gusta algo, cómpralo. Y realmente yo pienso que si vale la pena hay que comprarlo. No nada más es que te guste, son varias otras cosas. Tiene que ver mucho el precio, tiene que ver mucho el hype. Y ahorita las piezas de Tortugas Ninja están por los cielos. Me encantan las Undercover, pero realmente pagar precios extremos por ellas, la neta no. Wow, aquí está otra weo. Este parece ser que está completo, $235 dólares. ¿Y qué tal este helicóptero? De G.I. Joe, $60 dólares. Es que esta convención, aquí realmente vas a encontrar joyitas de G.I. Joe. Y eso, que la convención lleva apenas 30 minutos. Y aquí el dueño de este puesto me dice, pelón, ya se me fue todo lo pesado, todo lo duro. De G.I. Joe se ha estado vendiendo todo como pan caliente. Diferentes juguetes, todos sueltos, el que andes buscando. ¿Qué tal, por ejemplo, este que se llama Shipwreck? Este para que vaya en tu playset de U.S.S. Flag. Que por cierto, hay que buscar el U.S.S. Flag. A ver si es que de repente sale en esta convención. Yo creo que sí, ¿no? Ya que es especializada, única y exclusivamente en G.I. Joe. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Todo para completar aquí tu colección de G.I. Joe. Lo que andes buscando. Desde tanques, armas, diferentes figuras. Nada más de lo que te vas encontrando también aquí. Masterpieces de Transformers. Aquí tenemos a el buen Aron Haidt. Tenemos también a Silver Streak o Blue Streak. Tenemos Small Screen. También tenemos por acá a Hubcap. Bumblebee. Tenemos también a Prol. Está Wheeljack. Hot Rod. Y de hecho también, bueno, pues está hasta Brown. Que bueno, para no romper la patente ya de que este es un Third Party. Takara ni Hasbro lo han sacado. Le pusieron Brownie. ¡Qué vaciado! Con estos hay que tener mucho cuidado. Estos Masterpieces ya de que hay muchos que son knock-offs. Y de hecho, le acabo de preguntar al vendedor de este puesto. Y por ejemplo, aquí está Prol. Está 30 dolaritos. Y sí, me verifica que efectivamente es un knock-off. Entonces a veces los dueños de las tiendas o los dueños de los puestos son buena onda para decirte que sí son knock-offs. O sea, son copias chinas. Y a veces, pues hay unos que se quieren pasar relances. Por eso que hay que estudiar un poquito para que no te la dejen irineo. Aquí tenemos a Soundwave. El reissue de Walmart está a $80 dólares. Órale, ya subió, ¿eh? Junto con sus cassettes. Estos letreritos me gustan. Let's make a deal. Hagamos un trato. Name your price. Tú ponle precio. O sea, en estos artículos, tú llegas, tírale una oferta. Y si es justo, te lo llevas. Estos son los buenos dealers. Estos son los buenos vendedores, ¿eh? La neta. Desde el Castillo Grayskull hasta el Stay Puft Man de los Cazafantasmas. Hasta algunos peluchitos aquí, tanto de Disney como de Tortugas Ninja. De todo te puedes encontrar en estas convenciones. Que si bien son especializadas en G.I. Joe, bueno, pues también es de varios otros coleccionables. ¿Qué tal estos grandotes de 12 pulgadas? Aquí tenemos el famosísimo Boba Fett en $150 dólares. Aquí está el malvado Darth Vader en $60 varitos también. The Masters of the Universe. Aquí tenemos a Evelyn. Está completa en $20 dólares. No está mal el precio, ¿eh? Vintage completa. Wow. Ahora, ¿qué tal el paquete? Tanto de Tila como Evelyn en $20 dólares. Y aquí tenemos a She-Ra. She-Ra, nada más con su faldita. Ahora, lo que me gusta es que trae su diamante pegado aquí en la pancita. Este diamante también se le suelta de repente. Está a tan solo $10 dólares. De las nuevas figuras que están saliendo en la tienda, tanto de He-Man como Skeletor. Motu Origins a $30 dólares cada uno de estos. Yo creo que el precio está bastante justo. Y aquí tenemos también uno de los Jump Starters de Transformers a $10 dólares con su arma. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Ahora, estos, digo justo porque aquí en Estados Unidos es difícil que te los topes. Y pues encontrarlos de esta manera y hasta un-punched. Yo creo que es un precio bien. Está solo pierde siempre la antena en el helmen. Oh, ok, ok, ok. Todo lo demás está completo. Está completito. Está completito. Aquí esta figura que está completa. Lo único que le falta es la antenita. Esa antenita que podemos ver ahí en la fotografía. Pero viene con todo su móvil, ¿eh? ¿Qué tal? Más Thundercats. Oye, me sorprende. Están saliendo, ¿eh? Ya están saliendo más Thundercats en las convenciones. Y estos están completos. Aquí está Leono en $70 dólares. Tenemos a Tigra en $30. Pantro también en $30 dólares. Por acá está Mumra en $70 y está completo. Nada más le faltaría su anillo de luz. Una de las piezas duras de Masters of the Universe. Aquí está el Grislor cara negra. Está en $140 y viene con su case aquí de protección. Además también su cómic en la parte de atrás. Esta figura ha estado subiendo. Pues no mucho, pero ahí la lleva. Creo que yo cuando la compré hace un par de años, ¿se acuerdan? Me salió en unos $80 dólares más o menos. Ya están pidiendo $140 baros. Aquí nos encontramos este botecito. A $5 dólares la tortuguita. Vamos a ver cuál es que vale la pena. A lo mejor hasta una que venga. Softhead o algo así. Estaría de pelos, ¿eh? Aquí nos topamos a el compita Luis, que es duro en el coleccionismo de Star Wars. Y te acabas de comprar este Boba Fett. Explícanos un poquito qué onda con este. Este Boba Fett es una falla de fábrica de Taiwán. Comúnmente sale en la cabeza. Pues obviamente, mira, aquí es donde se nota. Son, ya sabes, el Boba Fett es como un azul muy claro, un gris azulado. Y este viene, este es un azul celeste en el frente del error. Salió casi azul celeste, lo que está enfrente de la cara. Comúnmente estos salen, cualquier parte del casco manchada de azul es un error de fábrica que no debió haber salido al público. Pero de alguna manera u otra salió. Esta es la más, esta es una de las más buscadas porque este es el frente de la cara, que es lo que está azul. Como te digo, es una, es hecho en Taiwán. Hay otras cabezas azules europeas, pero este es un azul muy especial que nomás en Taiwán se hizo. Oye, y esto ya está verificado, que si es la variante que estás buscando. Lo chequé, lo chequé, para empezar el vendedor, el vendedor es de los más reputables aquí de que tenemos a Sean. Y chequé con Thomas Fagan, un par de, el ICC, que es donde están los pesados del coleccionismo de Vintage Star Wars. Entonces, lo vi, me saqué foto, mandé inmediatamente la foto a varios coleccionistas y me dijeron, no hombre, estás loco Tom, agárralo ahorita, digo. Sí, porque estos se andan vendiendo más o menos en cuánto? Van entre 400 a 500, pero siguen subiendo. Wow. ¿Por qué? Porque no hay muchos. ¿Se conocen carder, versiones de este? No sabría decirte, eso sí no sabría decirte. Estoy seguro que alguien ha de tener el carder, pero ya sabes cómo son los coleccionistas de Star Wars que lo que tienen no lo enseñan. ¿Neta? Muchos sí. Hay muchos muy pesados que, ya ves como Leonardo DiCaprio, que es uno de los coleccionistas de Star Wars más grandes y no enseña sus juguetes. No la onda, ¿no? O sea, el no compartir, el no saber, pero la neta, muchas gracias, Meloís, por compartir esa pieza y felicidades, güey. Gracias, gracias. Aquí estamos, ya sabes, LGP Vintage Toys en Instagram y lo que se te ofrezca, aquí estamos para aclarar dudas. Aquí tenemos también a uno de los buscados de las tortugas ninja, Sandstorm. Están pidiendo 90 dólares por este Sandstorm. Viene con su lámpara mágica por acá. Y también está esta pequeña lagartija, que también es una, pues, de las cotizadillas. Esta se llama Mona Lisa y le faltan todas sus armas. Oye, este Miguel Ángel, superhéroe, no está nada mal, ¿eh? Por 10 dolaritos. ¿Y qué tal también este Rafael, artista acá del que canta? Los 2 por 11 no los llevamos. Chécate el tamaño increíble de este helicóptero. No, 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 es que... Qué increíble. ¿En qué cuarto cabe este juguete? Qué tal este carrito de Mego, de Batman, 75 dolaritos. Y hablando de esas figuras, Capitán América, aquí está en diferentes condiciones. Aquí está con su escudo en 125, incompleto en 70. Ahí tenemos también a Batman, el acertijo y otros personajes de Mego. Pero, la neta, hay varios de dónde escoger, ¿eh? ¿Qué tal este bin de armas para escoger? Para completar a Monstrón de los Salcones Galácticos. Fecheras. Para completar también tus Masters of the Universe. Diferentes armas. Oye, está con todo, ¿no? Vamos a ver qué joyitas nos salen por aquí. ¿Qué tal este pósterzazo? Donde te enseña una checklist de toda la colección de Masters of the Universe. Incluyendo desde el castillo Grey Skull hasta también por el otro lado, las figuras. Esto está bonito, ¿eh? Vamos a preguntar a cuánto está para llevárnoslo a la colección. Aquí para que se dé más o menos un quemón. Me gusta este puesto porque tiene todos los precios muy bien marcados. Como por ejemplo, este G.I. Joe está en 165. Este está en 120 y como dicen es sell, o sea, está en oferta. Por acá tenemos este en 90 dólares. 85. Y todos los precios bien, pero bien marcados. Este es el que habla. Está en 120 dólares. Y hay ahora sí que bastantes de dónde escoger, diferentes de ellos. Completos. Hasta el Million Dollar Man también está por ahí. Este es uno de los que yo ando buscando. Chécate nada más. ¡Wow! Aquí está Star Wars The Power of the Force. Luke Skywalker con su traje de Stormtrooper. Este sí me gustaría tenerlo en la colección. Está de pelos. Ahora, la burbuja está un tanto amarilla. La tarjeta está también quebrada. Y es más, se me hace que casi, casi está abierta esta figura, ¿no? Pero la reta sí está de pelos. Chavos, pues me despido de esta convención. Espero que les haya gustado. Pónganme en los comentarios cuál fue la pieza zona de pelos que ustedes vieron. Si les gustó el video, denle like. Y también, si ya llegaste a estas instancias del video, pues suscríbete. Ya de que tengo muchos videos más de convenciones, búsquedas de juguetes, reviews y mucho, mucho más. Yo soy Ticuate, Raúl El Pelón. Gracias por ver el video.